Escúcheme, aprovechen para saludar ahí a su familia que seguramente los está viendo, así que un saludo grande. Bueno, voy a saludar a toda mi familia, a Moni que está viendo, a mi mamá Iris, a mi hermanita mía, a mi abuela, a mi tira, a vos. Bueno, nada, a Moni, a mi mamá, mi mamá, mi mamá es grande, y a Lechu, a Cefe, a Gastón, a Tuco y no sé quién más está. Le mando un beso a toda la familia, y bueno, para ustedes, gracias, por querer salir con estos dos locos desde Brasil. Bueno, dos locos sueldos en Brasil. Y le vamos a estar pasando videitos para el viernes que viene, para que pasen, grabamos todo, el barco pirata, playas. Este quedará un 10. Bueno, sí, después me escriben porque medio como que se les olvidan los nombres. Bueno, traten de acordarse después cuando vengan. Complican niños. Sí, sí, está un poco, muy tuprecado. Bueno, no, estoy con la remera, no estoy muy abrigado. Bueno, chicos, que la pasen muy bien. No estoy abrigado. Que la pasen muy bien y gracias por esta salida también, por prestarse a eso, ¿eh? Un abrazo grande. Y compren el... Y todo gracias. Saludos a Gaby que tuvo asilo para que se haga todo perfecto. Bueno, muy bien. Aguante viajes, Maquena. Bueno, muchas gracias, Fran. Ya tenés medio viaje a otro lado. Saludos para Malvi. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Hasta luego.